qué tal amigos de youtube en esta mañana quiero enseñarles cómo cómo es de que se le cambia la luz estas lucecitas de posición a la pulsar ns pulsar ns 160 maría y esta es azul yo lo que quiero es que combine con el color de la moto como ven esta moto es nuevo quiero presentarles también mi moto la pulsar 160 ms 50 apenas tiene 346 kilómetros entonces apenas la estoy kilometrando así es como le decimos aquí en guatemala kilometrando en otros países le dicen despegando haciendo el despegue de la motocicleta bueno entonces quería enseñarles yo ya fui a comprar las herramientas básicas que necesito necesito sacar necesitaba sacar el tornillo que estaba acá y el que estaba acá que es un tornillo hexagonal por lo que en casa no tenemos este tipo de tornillos este tipo de desarmadores para el tornillo para los tornillos entonces yo fui a comprarlo compré este juego de de llaves hexagonales que me costaron en quetzales 10 quetzales un poquito y bueno esta es la luz que le voy a instalar es una luz led de color azul y esta es la que ya trae de fábrica es una luz amarilla muy fea para mí a mi gusto muy fea entonces esta es el primer la primera modificación que estoy haciendo a mi moto y esperen más las modificaciones porque traigo cosas muchas cosas buenas para esta moto y tense el pendiente suscríbase a mi canal no olviden dejar un me gusta y ese agua que está ahí no vayan a creer de que algo le pasa a la moto algún fallo le está regando algún líquido no 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 es sólo que me comí una piña compré una piña pedazo de piña me comí y dejé por error aquí en el sillón mi bolsita de piña porque aquí las venden en bolsas la dejé acá y se me cayó se me cayó y me manchó todo esto con jugo de piña entonces tuve que lavarla ven los amortiguadores que trae son unos amortiguadores nitrox muy buenos de disco de freno trasero y bueno aquí les adelanto aquí quiero poner una luz led quiero poner una tira de luz led para que se mire preciosa de color azul también y entre otras modificaciones que le quiero hacer a la pulsar ns 160 bueno aquí para no hacer tan largo el vídeo ya desarmé estas luces estos tornillos los mismos que estaban acá de este lado ya lo hice ya le cambié la bombilla la luz entonces de este lado es la que me queda tuve que ocupar esta llave hexagonal son de diferentes medidas entonces tuve que buscar yo la medida bueno entonces aprendamos la media luz para que vean cómo se ve en este caso tenemos la luz azul de este lado y de este lado de la luz amarilla a mi parecer se ve mejor la luz azul combina con el color de la motocicleta entonces lo que hacemos aquí fue para poder sacar bien puede salir así simple sin necesidad de desarmarle nada puede salir la bombilla pero ya para colocar la luz led para colocar la luz led es un poco más difícil colocarle esta luz led es un poco más larga que la que trae de fábrica esta es la que trae de fábrica y esta es la luz led entonces es un poco más más larga un poquito más larga por esa razón desde que colocarlo ya es un poco más difícil bueno por esa razón yo lo desarmé de una vez para que sea más fácil tuve que desarmar estas estas dos y tuve que desarmar también tuve que quitarle un tornillo es uno que va de este lado ahí se ve el orificio ahí sale el tornillito del otro lado también hice lo mismo y este es el tornillito que le quité este es el tornillito para poder mover bien esto y hacerlo a un lado entonces lo hacemos a un lado y le extraemos la luz amarilla que por cierto calienta mucho listo es esto calienta mucho listo aquí está se calienta demasiado si lo tienen prendido mucho tiempo hay que tener cuidado que no se vaya a quemar bueno esto es de 12 voltios y la luz led que fui a comprar también es de 12 voltios y lo colocamos de la misma forma que quitamos el otro es un poco difícil con una mano listo así es como queda entonces nada amigos ya sólo es de colocarlo en este espacio acá 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 es donde entra solo es de buscarle el ladito listo tiene que hacer un pequeño clic y eso significa de que ya está colocado y bien así es como queda la pulsa rns 160 preciosa muy bien ahora nada más nos queda apretar estos tornillos estos que les había dicho que yo quité aquí ponemos primero este este va aquí con cuidado de no rayar el tablero vamos a apagar listo 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 lo vamos colocando lo vamos atornillando con la mano para hacerlo un poco más fácil más rápido listo muy bien en esta ocasión fue algo nuevo para el canal listo ahora la vamos a apretar con esta llave no hay que ajustarlo tanto esto no hay que ajustarlo tanto es sólo para que encaje nada más para que agarre porque esta parte es puro plástico no lo queremos dañar yo creo que sería suficiente con eso listo 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 vamos a colocar este otro tornillo este es el que va aquí en esta parte de enfrente aquí este va aquí aquí es donde va solo voy a ponerle un poco pausa para ponerlo colocamos este ahora colocamos ahora colocamos este acá vamos a ajustar listo aquí es donde debe de encajar lo vamos apretando con el dedo apretamos más este con el dedo para hacerlo un poco más rápido ahora apretamos con esta llave hexagonal justo aquí apretamos lo giramos varias veces listo listo este ya está apretamos otro poco este si tiene que quedar un poco ajustado por por las situaciones de de las vibraciones que produce la motocicleta y las imperfecciones del camino apretamos listo listo ya quedó creo que es suficiente con eso y nada déjame decirte amigo o amiga porque porque hay mujeres también que les encanta las motos entonces déjame decirte que esto puedes hacerlo tú mismo queda de esta forma listo bueno te decía esto lo puedes hacer tú mismo muchas muchas personas no se animan y les da miedo hacerlo y mandan su motocicleta a un taller para que lo hagan si es válido poder hacer eso también es válido puedes hacerlo pero puedes ahorrarte unos centavos por ejemplo yo aquí me ahorré como unos cincuenta quetzales en mano de obra solo en mano de obra ya son cincuenta quetzales que tú puedes ahorrarte y utilizarlo para modificar más tu motocicleta y nada te animo a que lo hagas tú mismo solo si no tienes tus llaves puedes puedes comprar poco a poco comprar poco a poco tus herramientas por ejemplo yo hoy yo no tenía este es mi primer vehículo déjame contarte yo no tenía mis no tenía todas las herramientas aquí hay algunas hay otras herramientas y bueno déjame en tu comentario que otra modificación quieres que le haga a esta pulsar ns 160 de antemano también te anticipo de que este bombillo que está acá lo voy a cambiar le voy a poner un ojo de ángel un faro con ojo de ángel y va a quedar fenomenal va a quedar excelente va a quedar muy bonito y nada tenemos que te suscribas a mi canal comenta que modificación quieres que le haga si quieres que le cambie este color también de acá y bueno que le haga que le haga que le haga que le haga